C, la melodía del rap, magistral récord, legado callejero, N-Music, 2014 Vete con él y ya no puedo más, intenté y no lo pude lograr Tú fallaste y tienes que aceptar, que todo se acabó, por favor déjame en paz Vete con él y ya no puedo más, intenté y no lo pude lograr Tú fallaste y tienes que aceptar, que todo se acabó, por favor déjame en paz Ni tú ni yo, quien falló eso no lo sé, pero quiero que salgas por donde volviste ayer Porque para qué perder el tiempo, si solo estaré mintiendo Y lo que ayer me hizo sufrir, me sigue repercutiendo Y creo que hago lo correcto, no quiero jugar contigo Busco una persona que te robe los latidos, antes que tu novio, que sea tu mejor amigo Que sea atento y bien puntual cuando se trate de ir contigo Y te lo digo por tu bien, y hace tiempo dejaste de merecer Tengo que reconocer, hoy tú pones de tu parte, pero quizá mañana ya no tenga que obligarte A alejarte y sé que lo comprenderás, porque si no existe amor, ya no hay más por qué luchar Y te pido una disculpa, pero es tuya la culpa, resumiendo las cosas Tú fuiste quien engañó, la mujer arrogante, la que nada le importó Vete con él y ya no puedo más, intenté y no lo pude lograr Tú fallaste y tienes que aceptar, que todo se acabó, por favor déjame en paz Vete con él y ya no puedo más, intenté y no lo pude lograr Tú fallaste y tienes que aceptar, que todo se acabó, por favor déjame en paz Que tarde te arrepentiste, si ahora sí ya prometiste, dejar tus tonterías que seguro amaneciste Pues lo siento, ya todo es invisible, y preferible abandonarte que olvidar lo que me hiciste Porque viste como todo mi mundo se quebraba, y tú con mil sonrisas siempre bien contenta estabas Fue lo que me dio valor, pa' buscar algo mejor Comprende, que ya todo se acabó, y esto lo escribí con tinta de mi corazón Cada renglón, de esta maldita carta, tengo que suponerlo, me imagino ya estás harta De tanto rechazo, y no caminar del brazo, se terminó el contrato por tener tanto retraso El pago era con abrazos, caricias y poco amor, tú solo le diste vida a las líneas de mi canción Y dejé de tenerle interés a la relación La melodía Vete con él, yo ya no puedo más Intenté y no lo pude lograr Tú callaste y tienes que aceptar Que todo se acabó, por favor déjame en paz Vete con él, yo ya no puedo más Intenté y no lo pude lograr Tú callaste y tienes que aceptar Que todo se acabó, por favor déjame en paz Sí, me preocupé por ti, y dejé de hacerlo por mí No me di cuenta de la gravedad del asunto Y hoy el resultado es que se borran los sentimientos Y odiamos los momentos La melodía La melodía Secuelas de mi vida Vete con él, quizás pueda amarte Perdóname, ya no quiero engañarte Vete con él, quizás pueda amarte Perdóname, ya no quiero engañarte El amado No me di cuenta de la rueda Secuelas de mi vida Yo no quiero engañarte No me di cuenta de la verde El amado Y de Reverse Secuelas de mi vida